El Instituto Universitario de la Paz por medio de una ceremonia virtual brindó un espacio de reconocimiento a los nuevos profesionales quienes el día de hoy son presentados al puerto petrolero. Su esfuerzo, dedicación y entrega por conseguir un sueño más se vio reflejado en este espacio entre graduados, rector y miembros de la institución. Un reconocimiento a todos los graduandos, a los de mejor promedio, a Kuladon, que hizo pasantía acá en Unipaz, que conoce de primera mano los proyectos de investigación que desarrolla la institución, aquellos que hicieron pasantías de investigación que tampoco lo reconocen pero que están ahí, aquellos muchachos que hicieron su esfuerzo por tener dos títulos hoy, a los de las mejores saber pro, eso representa mucho, es una ceremonia con muchas cosas emotivas, a pesar de todo lo difícil que está afuera, adentro, observen todos nuestros profesionales lo que tienen en su mano y es una invitación que yo hago, yo muy orgulloso, muy emotivo, muy reconocido y reconociendo el trabajo del otro. Aunque el acto protocolario se cumplió de manera virtual debido a la pandemia, este hecho no fue impedimento para reunirse y brindarles un espacio de plenitud a los estudiantes, hoy graduados, por su compromiso al cumplir un sueño y una meta más para su vida.